Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un invitadazo. Vine hasta Acapulco a perseguirlo porque nomás no quería, no se dejaba. Le decía, pero bueno, pues él está acá ya trabajando en unas cosas que ya nos contará. Ya no puede moverse tanto, pero el día de hoy tengo al árbitro Adalid. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo. Un gusto en conocerte. Y aquí está Acapulco para ti lo que necesites. Muchas gracias, gracias, gracias. Literal, lo que necesites. Muchas, muchas gracias. Oye, pues, este, eres árbitro. Justamente antes de empezar eso, le digo, oye, ¿cómo te presento? Como árbitro, exárbitro. A ver, como dices, árbitro puede seguir siendo, pero ya no lo has querido ejercer, ¿cierto? Sí, ya después que salimos ya de Liga MX ahorita, es nada más algunos partidos ya me han invitado, pero en el sector amateur, este, por cierto, cobro muy barato ese y quiero una final. Ay, por si lo quieren, no, bien, ¿pa' qué? Ahí paso mi número después, nada, ¿cierto? No, ahorita estamos aquí ya en otra etapa de mi vida, acá, que esperemos de que salga mucho mejor que aquella, pero vamos bien. Muy bien, y bueno, ahorita ya estás, como dices, en otra cosa, estás en otros temas, ¿de qué? ¿Se puede hablar de eso? Sí, claro, claro. ¿En qué estás? Mira, ahorita estamos aquí en el gobierno del estado con la gobernadora Evelyn Salgado, este, este, que le quiero dar las gracias por la oportunidad que me dio. Estoy aquí en el ámbito educativo, soy el subdirector de administración y finanzas de la SEP, aquí en Acapulco, Coyuca, y agradecerle a la gobernadora y sobre todo al ingeniero Félix Salgado por, este, por el apoyo de los intendentes y sobre todo por estar aquí ahorita en el gobierno. Entonces estás ahí, ya, ya estás en la oficina, ya no estás en el campo. Literal, literal. Y te han, y te han intentado, pues, volver a invitar y, y tú, eh, ya no, ya no te dan tantas ganas de estar otra vez en el campo, o sí lo extrañas, y ves y dices, uy, ¿quién está? Mira, te voy a ser sincero. Échale. En los primeros días que fue eso, yo veía los partidos y lloraba. Ah, ¿en serio? Lloraba, me metía mejor al cuarto, a ver los partidos, y mis hijas me veían de que casi, no, 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 en serio, es algo muy fuerte. Porque lo trabajaste desde hace mucho tiempo y, pero ahora, como te digo, esa etapa ya se fue. Esa etapa ya pasó y yo estoy enfocado ahorita en mi trabajo, a hacerlo de la mejor manera, para que más adelante, si Dios quiere, se llegue a dar otras, otras oportunidades aquí en el ámbito, ahorita, en lo político, que acá en Guerrero. Claro, ok, ok, y te gustaría a lo mejor estar, estás en lo de finanzas, pero te gustaría también lo deportivo, entrarle. Sí, sí, no, mi vida es el deporte. Claro. Aquí, sobre todo, a mí me gustaría hacer ese trampolí para ayudar a los deportistas aquí en Guerrero, porque recordar que Guerrero está en los últimos lugares en el deporte, en las Olimpiadas, en el fútbol, en voleibol y todo, y esperar de que si más adelante se da la oportunidad, pues con todo gusto, aquí te vamos a traer para que des una charla. Ojalá, 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 ojalá. De motivación a los jóvenes, porque tú para muchos jóvenes, y sobre todo aquí en Guerrero, eres un impulso, pues, de que ven tus videos. Sí, que puede inspirar, ¿no? Exactamente, y hay muchos youtubers aquí también, aquí en Guerrero, de que ven tus videos y eres una inspiración para ellos. Sí, no, ojalá, pues, este trabajo pueda llegar más lejos y, como dices, pueda ayudarle a más jóvenes. Pero mira, yo me voy a regresar como 50 pasos a preguntarte así, tal cual, ¿es difícil ser árbitro? ¿Sí o no? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Sí, es una carrera muy buena cuando estás ya en Liga MX. Ok, hay un camino, porque, a ver, yo, a ver, toda la gente sabe y hasta me dicen, güey, ya, que deja de decir tus frustraciones en todos los potas. Veo, 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 veo. Pero, pues, yo jugué fútbol y, pues, es difícil. Pero yo no, yo no me explico el cómo un árbitro, o sea, de pronto de, ya no estás aquí, ya estás en esta división, y ahora estás en esta división, y ahora, ¿sabes? Y ahora, no solamente estos partidos de temporada, sino la final. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo vas avanzando o mejorando como árbitro? Hay dos tipos de situaciones. Puedes llegar por tu talento. Ok. O puedes llegar por otra forma. Ok. Hay dos tipos de árbitros de que algunos tienen un corto plazo de que un año estás en esa división, el otro año ya estás en la otra división, y el otro año ya casi estás en Liga. Así, en fría. Exactamente. Y hay otros árbitros de que pelean, de que están en una división cuatro años, cuatro años, cinco años, y a veces ni llegas. Y a mí me ocurrió algo similar. Ok. Yo sí luché, 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 luché. ¿Aquí empezaste en Guerrero? Aquí en Acapulco, en un pueblo que se llama Aquí La Venta. Ok. Ahí fue mi recorrido. Que, como tú sabes, que uno, como le encanta el fútbol, quiere ser futbolista. ¿Tú quisiste ser futbolista? Yo quería ser futbolista. Hice pruebas con equipos de tercera división y nunca me quedé, pues, por maleta, cabrón. ¿De qué año eres? Yo soy del 84. Ah, ok, ok, ok. Estoy muy chavo todavía. Sí, no, sí se ve. Sí, hice las pruebas con un equipo que se llamaba Aquí Las Mantarrayas. Las Mantarrayas, yo jugué a las Mantarrayas, sí. Fui, y yo en ese tiempo era portero. Ok. El entrenador era ahí, y el profesor Limones. Ok. No me quedé. ¿Dónde te quedaste? No, porque mis habilidades no me daban. Yo ya creía que era buenísimo, pero ya vi mi realidad. Y fue que el dueño de una liga donde yo jugaba en la venta, siempre me estaba insistiendo, insistiendo, oye, ¿no quieres ser árbitro? ¡Qué raro! Oye, ¿no quieres ser árbitro? Ajá. Y yo siempre le decía que no. Y cuando vi la realidad y dije, pues, ¿qué se pierde? Voy a intentarlo. Juan, en el primer día de que me puse la cazaca de árbitro, me enamoré. ¿Tampoco? Me enamoré. ¿Te gustó tener la autoridad? No, venga, sí, es de que me tocó usar el pito en la bola. No, 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 no iba a decir eso, pero también te pregunto, ¿te gustó? No, ¿qué pasó? No, 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 este, y me encantó, y ahí empezó mi carrera. Ok. ¿En la venta? Allá en la venta. Después de la venta ingresé al colegio Acapulco, que es un colegio de árbitros, ahí me dan la oportunidad de ir a una estatal. Ok. Y de la estatal, yo fui el mejor árbitro, y me mandan un nacional a Aguascalientes, precisamente. Yo no entiendo, ¿cómo eres el mejor árbitro? O sea, no equivocándote y haciendo bien las cosas. Exactamente. Pero, ¿en serio hay quien ve y de, ay, qué buen árbitro? Sí, hay, hay visores como los jugadores. ¿A poco? Hay visores para árbitros, y ellos son los que te van, oye, ese tiene muy buenas cualidades, y se te acercan a ti, oye, tú, ¿cuántos años tienes? Y todo eso, y te reclutan igual. Ah, qué buena onda, qué buena onda. ¿Impitaste el estatal? Aquí en, en Tierra Caliente, se le llama allá, este, rumbo a Michoacán. Ok. Ahí, y yo me gano para ir a representar a Guerrero como árbitro al nacional de Minito Juárez. Ok. Minito Juárez, de 17 años, en Llamo Aguascalientes, yo llego a la final, pero como asistente, ahí árbitrosa final, precisamente, hay un árbitro de que está en el que se llama Eduardo Galván. Ok. Ahorita es FIFA, precisamente, pero, pero de bar. Él, él fue central, y ya me llega la invitación del nacional para que yo haga las pruebas físicas, y pueda ingresar al, al sector profesional, de que es tercera división. Ok, tú, tú estabas de central. Sí. Y yo no entiendo ahí, este, tú te especializas en algún momento de, yo soy central, o soy asistente, o sí puede ser las dos. Cuando inicia tu carrera, tercera y segunda son divisiones para que tú veas qué quieres ser. Ok. De que si quieres ser árbitro central, o si quieres ser árbitro asistente, pero muchos no tienen las cualidades para ser árbitro central, y le dicen, oye, hermano, pues vete como asistente, tal vez ahí eres bueno. Y muchos, sí, ahí se van acomodando, y muchos, ninguna de las dos. Mejor otra cosa, ¿no? Cuando se van. Pero a mí sí me costó mucho, este, tuve que cambiar de residencia de Acapulco, a la Ciudad de México, para que me vieran. Ajá. Con familia, yo ya estaba casado, me llevé a mi hija, llegamos ahí en la casa de mi hermana, que le agradezco mucho, y le estoy siempre muy agradecido, porque ella siempre me apoyó. ¿Qué edad tenías? Ahí tenías como 25, más o menos. Ok, estabas de 25 años. 26 años. ¿Estabas en segunda? Estaban en segunda, estaba en tercera y segunda todavía. Tercer y segunda. Y me comentaron, vete a la Ciudad de México, si quieres que los jefes te vean, en ese tiempo el presidente era el profesor Arón Padilla, precisamente. Ok. Arón Padilla, es un señor que me dio, en serio, me dio la mano cuando yo me necesitaba al señor, ojalá esté ella en la gloria, un señor muy humano. Ok. Un señor que me abrió las puertas de su casa a conocer a su familia, pero abajo había unas personas que al ver, bueno, soy acapulqueño, no se ve y ver que hay unas personas diferentes, no sé, no les gusta, pues. Claro. Y cuando yo estaba para brincar, yo ya tenía 32 años, ¿eh? O sea, hasta los 32. Ok. Para subir a ascenso. Me dicen, tienes seis meses para que tú subas ascenso. Si no subes en seis meses, no vas a subir. ¿Y cómo subes? Subo por la bendición de Dios, yo creo, porque en ese tiempo hay cambios de comisión de árbitros. Ok. Quitan al profesor a la rompadilla y ponen como presidente al doctor Codesal. Ok. Y me vio y rápido me dio la oportunidad para subir a ascenso MX y ahí fue cuando fue despegando mi carrera hasta debutar en Liga MX. Ok. ¿Cuánto estuviste en ascenso, más o menos? En ascenso tuve un año nada más. Ay, te rifaste. Sí. Eso es un caso especial, ¿no? Exactamente. A ver, como que te medio frenaste tercera, segunda. Exactamente. Y lo que te frenaste en tercera, segunda, en Liga. Lo recuperé en ascenso, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Porque a los seis meses yo arbitro la final de ascenso entre Juárez contra Atlante. Ok. Y a los pocos meses yo debutó de cuarto árbitro o en primera división entre América-Quereta Jétaro. Y todos, wow. Y a los dos meses, debutó de central en el partido de Puebla-Monterrey, precisamente, que a los últimos minutos le marcó un penal en contra de Puebla, contra Puebla, de que empujan a Bapones Mori, precisamente. Ok. De que tú sabes de que es un jugador de que lo tocan así y rápido. Y yo me, y yo me fui con esa finta y no, me querían comer los del Puebla. En la salida, que no sé qué cosa, saca. No, pero fue una experiencia. Sacan al doctor Codesal y hay otros rollos que ya, que no, que ya pasaron. Sí, sí, sí. Ese ya saben. Pero así fue mi carrera. Fue un poco muy, muy difícil. Claro. Hasta los últimos días. Y bueno, metiéndonos más como en el arbitraje, tú te metes ahí a, pues ya, a dirigir un partido. Y yo me imagino que, a ver, ya estabas más o menos grande cuando estás en la Liga MX. Pero esa autoridad que a lo mejor podías tener en ascenso, pues ahora ya tienes a los jugadores, pues que a veces imponen. Jugadores o instituciones o técnicos. Es difícil poder hablar con ellos. Jugadores, son, no sé, voy a decirlo así para la, son divas, es, pues no sé, son muy groseros. ¿Cómo son los...? Pues sí, mira, muchos jugadores, como tú le dices, son muy divas. Porque tú sabes que ya viven ya de eso, son exereñas del fútbol mexicano. Un Guiñac, un Zambuesa, un Piojo, un Tuca. ¿Quién fue el...? ¿Quién es así difícil, difícil, difícil de poder...? ¿En bancas? Ajá. El Ojito Mesa. ¿El Ojito Mesa es difícil? ¿A poco? No, no lo conoces. El Ojito Mesa es... Es... Es un señor de que tú lo ves muy tranquilo aquí. Muy tierno. Muy tierno. Ajá. Pero fuera de cámaras, marca al hijo de la chingada, que no sé qué cosa, pinche ratero, aquí no sé qué. O sea, se vuelve loco. Sí. Lo contrario al Piojo, al Tuca, de que ellos están en las cámaras o no, gritan. Claro, claro, claro. Ya medio los calas, ya sabes. Pero acá era... Daban una cara y por acá era otra cara. En serio, muy, muy... Ok. Hola, señoritos. ¿Y de jugador? Zambuesa. ¿Difícil? Sí, muy, muy difícil. ¿Qué hacen? Que si... Como es un jugador de que siempre lo están en contacto, contacto, pero habla mucho. Ok. Guiñac. Ok. Otro que habla demasiado también porque es un jugador de que lo están golpeando mucho, pero también tenemos que cuidarlo mucho, pero también cuidarlo con su boca. Porque Guiñac es algo muy importante, de que piensa todo mundo, de que Guiñac regaña a los árbitros, pero no. ¿No? ¿Qué hacen? Guiñac es un tipo muy astuto, de que dicen, oye, marca, ya me están golpeando y tú no marcas nada. Y muchos piensan que le está mentando la madre porque está usando la mano, está chingando. Es muy expresivo. No manches, ya casi se chinga al árbitro, no hace nada, pero oye, me están engañadando y tú, oye, ahí está. Sí, sí, sí. Pero no te dicen nada malo, pues. Y acá, y acá la televisión piensa ira regañadota, la está metiendo al árbitro. No así. Otros que no lo hacen, no hacen tanto espaviento. Exacto. Y te dicen. Bajita la mano. Sí, te dicen de cosas. Bajita la mano. Te dice, hijo de la chingada, marca, ok, ¿qué tienes, miedo? Algunos sí te retan a golpes, ¿eh? ¿En serio? Ahorita la salida vas a ver. ¿Cómo? Pero eso pasa mucho en el ascenso. ¿Y si llegan a...? No, 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 nunca, porque ya siempre al último. Esa es la calentura del partido profe. Sí, 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 sí. Y uno por adentro, ah, sí, la calentura, ahorita yo también la voy a sacar. Sí, no, no, te expulso a ver si te... Exactamente, no. Que te calientes bien, ¿no? Pero hasta ahí, muy buenas experiencias por los jugadores. Muy buenas experiencias. Y ya, tú ya ves todo lo que pasaste en las opciones desde abajo. Ya le diganme que es otro mundo. Claro. Y ahora el arbitraje, ¿te tocó a ti el VAR? Sí. ¿Te tocó el VAR apenas o cuántas temporadas? Dos, una temporada y media más o menos. Ok. Y te tengo que preguntar, ya he preguntado a jugadores, a árbitros, el VAR, o sea, ¿te gusta? Es una buena herramienta. Ok. Que se puede mejorar porque hay muchas injusticias en el fútbol. Es como la mano de que metió la Maradona, como el de allá para pasar al Mundial, el Tetín Ríde, que le metió la mano. Esas jugadas de que son muy polémicas, pero aquí en México el VAR está mal utilizado, papá. Porque te quieren mandar hasta que cuando ya la hormiga te está, este... Sí, que en cámara lenta se ve que casi lo mata y... O que te mandan una foto a donde está así. Sí, sí, sí. Y dice, no manches, si te la aventó. Exactamente. Pero yo creo que ahí no están las personas adecuadas. Ok. Pero el VAR es muy efectivo si se sabe utilizar bien. ¿Tú crees que...? Porque yo creo dos cosas. Primero, el árbitro que está en el VAR sí debió de haber sido un árbitro que, a ver, no profesional, pero sí que jugó fútbol bien. O sea, que tiene más este feeling de, a ver, esta jugada sí o esta jugada no. Esa es una. Y la otra, siento yo también que la televisión, al final de cuentas, que son quienes otorgan estas tomas al VAR, debería de tener una mejor, ¿cómo se puede decir? Tecnología. Ejemplo, los fuera de lugar, que las cámaras están en diagonal y no están paralelas a los jugadores, ¿cierto? Pues el fuera de lugar ahorita sí se viene algo muy bueno. Yo creo que hasta los asistentes pueden ya desaparecer, porque ahorita en el... hubo un torneo, el de... ¿qué pasó ahorita? ¿Un sub? ¿No? ¿No fue un sub? No, 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 el de crues. Ok. Hicieron un implemento allá, Pierrillo y Colina, precisamente, que ya pusieron unas cámaras. Ok. A donde te va la jugada, te mide el toque y todo. Ah, mira, este tiene el pie adelantado fuera del juego. Claro. Bueno, ya yo creo que ya ahorita en un tiempo para acá ya... No, bueno, pero... Es asistente, ya no va a haber... Sí, no, pero falta un... falta bastante, ¿no? O sea, digo, para que lo pongan... No te confíes, ¿eh? Sí. Es una herramienta muy costosa, pero yo creo que ya se va a implementar en las mejores ligas del mundo. Pues por eso en México falta... falta mucho. Oye, y tuviste, bueno, un montón de compañeros que hoy en día el arbitraje... yo creo que hoy en día el arbitraje, así, la neta, está mal, pero por el VAR. O sea, te lo juro que siento, ya lo había platicado con otro árbitro, que el arbitraje deja de ver ciertas cosas, los árbitros como que dejan que pasen ciertas cosas. Entonces, al final está el VAR, o también los asistentes. La confianza, ¿no? Claro, claro. Como quiera, de que si no la veo, el VAR me va a sacar del error. Exactamente. Del error. Porque para eso es, pero no debería tanto. Tú, del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías al trabajo de los árbitros al día de hoy? ¿En México o en el mundo? En México. Ahorita se ha ido mejorando un poco. Yo creo que un 7.5. Ok, 7.5. Sí, sí, no muy bien. Yo creo que ahorita hay muchos aciertos, han sacado muy buenos árbitros. Ahorita han debutado muchos jóvenes. Yo creo que las nuevas generaciones de árbitros que van a estar ahí en Liga MX, muy buenos, muy, muy buenos. Ojalá. Un Víctor Cáceres, un Pacheco, un Brian González. Ahorita, el que pitó ayer, el de Querétaro Toluca, muy chavo, Peñuelas. Creo de que es la nueva generación. Yo creo de que se espante esa rama, ¿eh? De que se espante el doctor Pérez Durán. Los que siempre les dan los árbitros. Sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Porque se viene una muy buena generación ya de árbitros que ya pueden ya sacar ya los buenos juegos. ¿Tú sigues viendo fútbol y ves programas de análisis o así, o más o menos? Antes sí, todos los programas, pero ahorita veo muy poco fútbol ya. Por la chamba. Exactamente, desde los análisis ya casi ya nada. Porque yo quería preguntarte, seguramente lo has visto, o sea, al final no estás todo el tiempo en redes. Entiendo que está tu trabajo, pero sí se ha sabido y se ve de todos modos. O sea, si tú ves un partido de la selección o un partido de la media o así, salen los árbitros que en su momento a lo mejor no fueron tan buenos o que también cometieron muchos errores. Y también te hablan de, no, y es que esto debió de haber pasado así y así y así. Es más fácil decirlo de fuera. Son expertos, ¿no? Yo ya puedo ver la cacha. Bueno, somos porque yo también. Porque yo a veces hago críticas y todos me dicen, así fueras bueno tú. Sí, sí, sí. Es cuando tú dices en el campo. Pues mira, tú, hay un dicho que detrás de las barreras, los toros, no sé cómo es ese dicho, pues acá también nosotros. Pues detrás de la televisión, como uno estuvo ahí, no manches, yo lo hubiera dado así. Claro. Este güey, no sé por qué no lo hizo, pero. Sin la presión. Ya estando ahí es muy difícil. Es difícil, aunque tenga muy buena ubicación, pero si te falta oxígeno, si ya es muy cansado, las jugadas, ya no es lo mismo. Por eso el árbitro tiene que estar muy bien físicamente. Claro, claro, claro. La alimentación, todo bien, buena preparación. Es muy descansado y eso es algo muy importante. Por eso los árbitros en UEFA ya son 100% profesionales, pues, porque nada más se dedican a eso, pues. Claro, claro, claro. Este, ya alimentación, tiene que dormir a sus horas. Sí, hay que, al final ellos son los jueces de ahí, de la cancha. Y te preguntaba esto porque últimamente he visto, no sé si, no, o sea, todo el tiempo, o sea, ya, ya las transmisiones ya hasta pasan a segundo plano, ya a ver qué se van a decir. Están, tienen su carácter, ¿verdad? Los conociste los dos, ¿trabajaste con ellos? Sí, ese, ya no alcancé a trabajar con ellos en un partido, pero sí, en los entrenamientos, este, sí, ahí, porque siempre, yo siempre iba, iba a entrenar a la Ciudad de México, o entrenábamos antes allí en el SECAP. Ok. Y cuando yo iba, siempre platicábamos con Marco, platicaba, me daba consejos, cómo darle por acá, y con Chacón, ah, sí, con Chacón sí salió un partido, este, allá en Torreón, Santos, Morelia, precisamente. Ok. En ya los últimos partidos de, del Morelia, que ahora es Mazatlán, yo salí desde su cuarto árbitro, este, está, excelentes árbitros. ¿Qué tal es trabajar con ellos? Eh, con Chacón, muy agradable. Ok. Es un tipo muy agradable desde que sí, te voy a contar algo. Él estando, arbitrando, dándome consejos, eh. Ok. Ok. Mira, Dalí, cuando tú seas el árbitro, mejor apunta aquí, háblala así, y yo nada más escuchando, acá en la banca, ah, ok. Ok, muchas gracias. Oh, Fernanda. Exactamente. Ok, ok. Y con Marco, yo creo, de que similar, pero Marcos era muy, muy apegado a la regla, pues, de que si le volteabas a ver algo, amarilla, y si no, roja, y larga. Muy duro. Y Chacón, lo contrario, mucho charachero, muy, muy, Archunia me tocó también en los entrenamientos, un señor de toda la experiencia del mundo ahí en los entrenamientos, que, así como era ahí en la cancha, también era en el, en el trono de juego. Y, 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 alguna característica que tuvieran estos, estos árbitros, este, por ejemplo, Chacón, ¿no te tocó alguna ahí, que, que, pues, hemos visto videos y así? Sí, a mí me vale madre, o sea, sí, sí, en las bancas y todo, sí te tocó escuchar que encaraba, o no encaraba, pero sí discutía. Pues, algunos jugadores sí se pasaban. Ok. Y sí le remantaban todo a su pinche madre. Ok. No, 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 sí, sí, a mí me la, también, hijo de la chingada. Ah, sí. A veces se me salía, pero, antes, antes se podía. ¿Porque no había tantas cámaras? Porque no se grababa la, la conversación. Ok. Pero ahora con él va. ¿Lo graban? Se graba todo, lo que dice el árbitro y todo eso. Y si tú le mientas la madre a un jugador, ahí se queda grabado y ¿quién va a la perder? Siempre corren al árbitro. Pero, 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 ¿en serio? ¿En serio? O sea, ¿sí checan el audio o...? ¿Y lo checan? Ah, ¿en serio? Sí, lo checan. Los jugadores son unas divas, unas niñas, tú sabes. Ay, es que el árbitro me mentó la madre, no sé cuándo. Y van, a ver, vamos a buscar el video. Ah, sí, lo buscan. Lo checan. A ver, vamos a buscar en ese minuto el audio. Ok. Y si sale que... Pero, por ejemplo, eso es una pregunta que siempre se me ha hecho. A los árbitros nunca es como que les sale públicamente el... Se equivocó en esto y por eso vamos a darle dos partidos. O sea, eso no sale, eso es muy interno. Ah, sí, es interno. Eso sí, sí, es interno. Bueno, ¿te tocó que te pudieran castigar por algún error o algo que le dijiste o que a alguien supieras que le pasó eso? Sí, 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 varios. Este, a mí, a mí no me tocó que me castigaran porque, que porque yo le dije a algún, bueno, sí. Bueno, no, no, no. Tal vez. Tal vez. Pero sí, a varios árbitros sí, este... ¿Pero qué? ¿Les llega su correo? ¿Les llega su correo? No, no, hay charlas ahí. Ok. Hay charlas todos los martes, revisan tus... Ah, eso está bueno. Te dice, mira, aquí hubieras corrido así, hubieras entrado así para ver esta ventana, para que cuando él alzara la mano y todo eso, sí. ¿Te ponen calificación o algo así? Sí, sí, claro. Ah, bien, entonces. Y ya conforme ya tu calificación, ves si repites la siguiente semana, o si sacaste mal una tarjeta, o si expulsaste mal a alguien, este, todo eso va a tu expediente ahí. Porque ahí es lo que a mí me da curiosidad. Yo veo que hoy en día hay muchos árbitros que sí, o sea, se equivocan constantemente y pues no pasa nada. O sea, o no sé. O sí pasa, pero yo no sé. Y repiten y repiten cada semana. O sea, ahí, la verdad, como porque es por jerarquía. O sea, como este árbitro tiene buena jerarquía, no importa que se equivoque, va a seguir. A veces sí. Ok. Por, eh, puede ser que en la semana siguiente haya un partido muy fuerte y si castigas a tus mejores árbitros, ¿con quién vas a mandar ahí? Claro. Pero a veces por eso hay inconformidad de los otros árbitros. Oye, ¿por qué eres sí hoy? Ah, sí pasa eso. Sí, sí, claro. Sí pasa eso. No sé. Es que ese mundo es muy, muy interno, ¿no? Muy interno porque uno cada metro no puede dar entrevistas cuando estamos ahí, este, porque eso lo prohíbe FIFA, ¿eh? No lo prohíbe, este, acá en México. Eso lo prohíbe FIFA. ¿No sabían? Sí, 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 sí. Porque, porque se puede malinterpretar, pues, de que estás a favor de alguien. Ok. O sea, que de pronto puedes decir algo que, que te, o sea, que te perjudique, ¿no? Y al final perjudica al sistema, ¿no? Al, al, al arbitraje. Exacto. Pero, pero eso, eso es, te digo, es muy interno y en los jugadores muchas veces tú estás jugando, ay, pues, una patada y, 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 pues, algo que, que ya no puedas jugar el siguiente partido. Pero, pero, por ejemplo, en los árbitros también, que yo, a ver, yo lo he sabido y, de hecho, los, los, eh, tweets de Chacón y de Chiquimarco y, y luego también que, que de pronto suelta algo ahí en ESPN a alguien. O sea, se tiran. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? En ESPN. ¿Quién está ahí? No sé, tú no lo sabes. No lo conozco. No lo conoces. Ah, bueno, hay gente que tira, dice, tal, o sea, como que pareciera que en su mundito hay un montón de cosas que nadie sabe y, 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 y es como que se meten, se meten el pie. ¿Cómo puedes meterle el pie? O sea, ¿cómo, cómo yo te puedo meter el pie a ti? Imaginemos que en este mundo, ¿cómo yo te puedo meter el pie? Pues, que si tú ves al jefe, oye, jefe. Ah, ok. Este, este, es árbitro, o está hablando mal de ti, ¿eh? Ok. Le está diciendo a Cata de que tú eres un hijo de la chica. Ah, sí. Casi, Gabo. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la secundaria? Así. Literal. Ok. Ok, ok, ok. Literal, literal. Porque, porque, no me acuerdo alguna vez así de, no más bien, sí me acuerdo, Chiquimarco me dijo aquí en el podcast que a lo mejor él quería ir a lo de, a lo del mundial, pero que luego había gente que le quería, le metía el pie, este, hablando de árbitros mexicanos. Este, este, es, es, es muy, muy común eso. Sí, 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 hay, 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 hay árbitros que te dicen, oye, amigo, pero por atrás. Trás, sí, sí, sí. ¿Así, literal, eh? Claro. Literal, literal. De que mire screenshot. ¿Sí? Ok, 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 y bueno, y así vas quitando competencia para que tú puedas jugar. Pero en otros países pasa eso, ¿eh? Aquí en México. Ah, suponiendo que pase, que pase aquí, pero no, o sea, estamos hablando. En otros países, sí, de que lo llevan a comer a los jefes, de que le llevan regalos, ok. Oye, jefe, ¿estos cumpleaños? Sí, sí, sí. Ah, sí, te mira, te dan un regalito. Y eso, ya hablando como de afuera, ¿eso pasa en instituciones, o sea, en fútbol? O sea, los equipos de fútbol con los árbitros, ¿o no? O sea, de que... No, eso sí, yo no, yo no soy enterado. Ok. Eso sí, no, no, no puedo decir de que un equipo le pague a un árbitro, no, no. Igual y no como de que te pague, no, no, como de atención, de, ay, fíjate que, en la América, las chivas, Pumas les manda regalos, ¿se puede eso o está prohibido? Ah, no, no, sí, sí. De que se puede, se puede. Sí, sí, claro, sí, de que te dejan ahí, hay unos recuerditos, ahí de, este, una chanclita, pero para todos, para todos los árbitros, una toalla del equipo y todo eso, ¿no? Eso sí. Ok, ok, no está prohibido, no está como que estipulado de que no. Así es, no está prohibido. Ah, ok. Pero sí está prohibido de que los árbitros sí le pidan las camisetas a los... Eso está prohibido. Antes sí se podía hacer, pero ahorita ya no. ¿Te quedaste con ganas de tener una? No, a mí se me dieron muchas flyeras, ¿eh? ¿Ah, en serio? De todos los equipos, de todos los equipos. ¿Pero lo que está prohibido? Pero ya después, ya cuando íbamos saliendo del estadio, se te acercaban, ah, mira, oye, ahora, muchas gracias. Ah, ahora, 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 ahora. Pero que tú estés ahí en el partido. Oye, ahorita me la mandan, ¿no? Ok. O que en el vestidor, no, no, no. Lo que te graben. Exactamente, exactamente. Ok, regresando un poco a ese tema. A mí, a mí me causa muchísimo, muchísima curiosidad de ese mundo, porque te lo juro que parece que es un secreto a voces. Entonces, y a ver, tampoco es como que tengan la obligación de decirnos qué pasa, díganos por qué está pasando esto. Pero sí, se presta mucha malinterpretación. Este mundo del fútbol y de los árbitros en específico que estamos hablando, sí es de mucha, mucha, pues, grilla, ¿no? Sí se le puede decir así. Mucha grilla y mucha tensión también, porque uno como árbitro sí se... ¿Cómo se le puede decir la palabra? Sí se estresa, pues. Que, ay, ojalá salga la próxima semana. Vas al partido presionado. Algunos árbitros van al partido presionado para no perder su chamba, porque por un partido, te puedo decir, del sector profesional, ¿eh? Por eso muchos árbitros viven presionados, pero yo creo que el arbitraje es muy bonito. Ok. Eso sí te lo digo, muy bonito. Este, conoces otro tipo de personas, conoces otro tipo, otras ciudades y malos árbitros internacionales de que viajan a los mundiales, a torneos de la FIFA y todo eso, pero no todo es malo el arbitraje. Claro. Es otro equipo de que tú puedes salir en la foto también. ¿Qué le pasa a esas fotos? ¿Esas fotos quién se las queda? Esa es la pregunta del cuatrillón. ¿Quién se queda en las fotos de los...? ¿Quién está el arbitro? Nosotros. Sí. En la sala. Ahí tenemos en yen. ¿En serio? ¿Pero qué? Pero esa es la pregunta que más te quería hacer. ¿Quién se queda con esas fotos? Porque, ¿o ustedes le pagan al fotógrafo para que se las tome? Este, aquí tenemos un fotógrafo que él iba a los estadios y ya no las vendía. Ok. Iba al Secapo o a Cantoluca. Ok. Y bueno, otra... O también nosotros la bajamos de unos de que se iban a tomar fotos ahí. Get image, ¿no? ¿Puedo decir la página? Sí, sí, sí. Que Mechesport o que... De todas esas páginas que tomaban fotos y ahí... Las trepan y tú las bajas. Y nos metíamos ahí. Ah, mira, aquí hay una foto mía y la bajamos. Ah, bien, tú, bien, tú, bien, tú. Oye, otra pregunta. Estas fotos las toman todo, pero pues al final sí es como... Pues son fans del fútbol, ¿no? O sea, son fans de los jugadores de los equipos y aparte son los capitanes, ¿no? Por lo general son los mejores jugadores, ¿cierto? Pues mira, yo cuando era niño, yo quería ser jugador. Y ya cuando yo debuté en la primera edición, yo sentía hasta que estaba soñando. Digo, no manches, yo nunca me imaginé estar pisando un estadio azteca, el paso del estadio y ser de los árbitros principales, imagínate. Claro, 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 claro. Iba en el ti, tirirí, llorando, te lo juro. ¿En serio? Sí. ¿Qué chingón? Sí, pues es un sueño y con lo que dices que pasaste. Sí, claro. Y hay muchas cosas, muchas facetas que desconocemos totalmente. Y fíjate, la Jun me dijo algo que creo que también aplica y hasta más para ustedes. Porque los jugadores hoy más que antes son de redes sociales y que transmisiones de videojuegos. Entonces ya como que vas conociendo más, ¿no? Pero los árbitros, yo, no se conoce nada. No se conoce absolutamente nada. O sea, qué les gusta, cómo son. Sí, tenemos redes sociales. Sí, pero no, bueno, ahora tienen redes sociales, pero los retirados y se la pasan peleándose. O sea, por eso dices, oye, estos son árbitros. ¿Tú pensarías que hasta se tirarían como buena onda? No. Que el chacón, que el chiste, que el chiste. Que si se encuentran en la calle, se golpean. Pareciera. Y en una vez así, ¿quién sabe? No, pero son muy buenos amigos afuera. Ok. Son muy buenos amigos. Sí se van al café, yo creo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O tal vez porque están en diferentes televisoras y quieren subir los ratings. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Esa se me hace más lógica. Un saludo para ambos, seis, muy buenos amigos. Se me hace más lógica. Amigo, te agradezco muchísimo esta conversación. El poder platicar sobre estos temas que, bueno, la gente te digo que no conoce. Y que ojalá haya un tipo de apertura. Igual no una entrevista, ¿no? Porque lo que dices de la FIFA que puede ser ahí un problema. Pero está muy tenso todo. Está muy tenso ahí los jefes, los árbitros. Todo está muy tenso. Siento yo que al final es un deporte y hay que hacerlo más divertido y no esperar a que el árbitro se retire para que veas cómo es bien cotorro, ¿no? Eso estaría bueno el poder tener más información de los árbitros. Te agradezco mucho y que tengas muchísima suerte aquí. Sí, muchas gracias por la entrevista y bienvenido a Acapulco. Todos los que quieran venir a Acapulco. Acapulco está con las puertas abiertas y más con este nuevo gobierno de la gobernadora Evelyn Zadeo Pineda. A Acapulco va a resurgir. Y ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales que dices que usas? En mi redes sociales, el Facebook, Adarit Maganda. Ok. En el Twitter, Adam Atville. En Instagram, igual, Adam Atville. Ok, pues ahí para que lo podamos seguir. Yo me acordé que te iba a preguntar, ¿viste? Para las finales de Twitter que vi. Yo me acordé que te iba a decir, perdón, es que te lo juro que se me fue. Pero, oye, ¿qué rollo con los árbitros que ahora parece que cantan banda? O sea, se visten así que van a las finales, pero parece la tracalosa, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿ya se volvieron como más metrosexuales o qué? Hermano, perdón. Lo que se ve no se juzga. O sea, sí, ya no caben. Pero antes, seis días a los árbitros en México gorditos, que no sé qué, ahorita. No, pero es que ya le estás tirando a chacón. Otra vez le estás tirando a chacón. Este, ¿todos están así? Sí. Ahorita ya los árbitros son muy profesionales, ¿eh? Sí, en el físico. Muy profesionales, sí, sí. Y yo creo que eso es bueno porque siempre están cerca de la jugada. Hay que presumirlo también porque así es como llega. Y más que cuando van a los restaurantes, hola. Amigo, muchísimas gracias. Esto fue Muy Fuera de Lugar, el podcast favorito de todos ustedes. Recuerden que primero sale el audio y después, una semana después, sale el video ahí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos en TikTok. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!